ya esto es listo el día de hoy mi gantita se acaba de bajar de mis piernas el día de hoy vamos a hablar de docan es correcto muchachos solamente que honestamente viene viene de nuevo y si no mal recuerdo vienen 2 super 6 en 4 limit breakers lo cual está mucho no no creo que un wey nuevo o algo así no 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 pero vienen varios tocan away que en las áreas yo estoy esperando tocan away que a mi super 6 en 4 gohan y honestamente el día de hoy pero rápidamente algo porque vengo llegando ahora ahora el vídeo sudo más tarde pero si prendió la compañía para saber cuándo sube un vídeo frank si pudieron enterar que su vídeo ahorita no esté hoy vengo llegando de haber bebido pero no fui a beber por gusto para beber por trabajo técnicamente era así como un con una prueba de mercado no se me dieron a probar un pinche vodka que esté cuatro versiones diferentes del podcast me dijeron mira esto es la botella que te parece la botella yo está del culo hasta el culo la botella y luego me dijeron este se supone que yo firme una carta de confidencialidad que dice que no puedo hablar de este producto pero bueno no está hablando del producto está hablando de la experiencia de haber ido a esta cosa no y luego ya me dijeron me dieron cuatro versiones del botano cuatro versiones diferentes y ya te sean preguntitas con respecto a uno que por cierto ayer me tocó uno que no mames no mames así parecía pinche tonayán barato imagínense es un tonayán chafa no mames horrible y hoy me dieron lo que estaba muy chingón pero pero la idea es que pues me pagaron me pagaron por beber vamos a pagar tanto web porque vengas y tomes que tomes dos chupitos al día o en dos días y se ve así claro chupitos son shots para todos los que no sabían chupitos son shots y es bueno claro es más o sea si me tengo que tomar si me vas a pagar tanto por por cada chupito que tomo el triple acabo la botella mamón pero pero no no fue tan así pues todo muy bueno pero no y luego misión de entrevista especial y entonces me pagaron más no hace como una entrevista más 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 de que sí a ver cuál es tu experiencia que que ha sentido que el plan este tipo de cosas entonces esté bien todo muy cool entonces vengo regresando de esa madre ya no hablar de eso porque firmaron un acuerdo de confidencialidad el cual si alguno de las personas que esté que está encargada de esto ve este vídeo posiblemente pueda pueda decirme tema más de way no pero no estoy hablando dicho qué producto es no me no me acuerdo si si así sí sí ya dije qué tipo de alcohol es pero ya no lo voy a repetir si quieren acordarse qué tipo de alcohol es este pues vea vean el vídeo otra vez pero bueno ya ya no voy a hablar de esto cambiando de tema entonces viene el trago un poco jibos no y no mamen ayer no sean mamones el cambio de tema es irradical es que ayer después de haber ido a la cosa esta de la prueba de shots me fui con me fui a ver un amigo no a anric nos fuimos y nos quedamos a ver en un bar no mames la cantidad de cervezas que nos chingamos ayer todo mal pero bueno que a los juegos bien los juegos y pues yo como ellos va a estar interesante ahora algo muy importante con respecto a los juegos hay cartas si hay cartas que son muy buenas sí muy buenas no hay unas que están más o menos buenas pero yo personalmente yo 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 personalmente no siento que todas las cartas o por lo menos digo están hasta no ver lo nuevo no 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 voy a saber si vale la pena no vale la pena pero yo siento que no todas las cartas de la bomba hughes realmente vale valen la pena o sea vale la pena tirar por todas ellas vale la pena gastarse todas tus piedras en eso yo sé que es un banner que viene una vez al año sí pero honestamente por ejemplo yo para todos los red zones y para para las diferentes misiones de las red zones o para hacer max las diferentes misiones de ser max etc 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 o sea ese tipo de eventos ese tipo de como decirlo ese tipo de eventos fuertes difíciles chingones mamalón es ese tipo de eventos yo no los he pasado o sea yo no he agregado a ningún a ningún personaje de los juegos una vez intenté el 3 max con videl diré con videl con pan seno pero no terminé no usándola entonces este yo no sé qué tantas piedras quieran gastarle obviamente es su juego ustedes deciden no importa pero yo en general bueno me recomiendo yo yo personalmente mejor dicho yo personalmente creo que voy a hacer un skip este año al heroes tengo que ver obviamente las nuevas cartas que normalmente no me salen las nuevas cartas entonces también por ese lado como que no lo sé pero yo personalmente no le voy yo creo que voy a hacer un skip tal vez tiro un salón pero voy a ser escrito de todo lo sabe de tirar fuertemente somos en heroes porque no son cartas que ahorita esté yo utilizando y que me estén sirviendo para los eventos normales no y las cartas en general creo que están bastante bien sobre todo cuando eres fan de dragon bogus es este chingo pero no estoy muy seguro de si vale 100% la pena o no tirarle mucho adiós como hijos es una cosa que que cada quien va a decidir y ustedes pueden hacer lo que quieran y ustedes pueden decidir que en qué van a usar sus piedras o no no pero yo 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 personalmente creo que voy a hacer un y ya y ya se acabó porque porque quiero el vegeta trunks lr porque viene el step up banner año nuevo porque viene dicen por ahí que viene un gohan bestia de de para final de bueno para navidad entonces se vienen unidades bien mamalonas no y pues que está cool padre pero pero no sé no 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 termina de convencerme este año por lo menos o sea no tengo tantas opciones de tener muchas piedras entonces pues prefiero no no prefiero prefiero aguantarme esta vez prefiero no tirarle demasiado pero bueno si ustedes quieren tirar todas las piedras adelante no es su juego y son sus piedras así que ustedes digan y ya muchas este fue el video del día de hoy si les gustó mi video denle un like suscriban a este canal comente y comparten prender la campanita para saber que frank ya subió un nuevo video no se enojen conmigo porque no sé qué finchica han tenido hacer entonces este yo creo que ya a ver si hoy puedo pasar a broli jajajaja bueno muchachos siguen docardiando y aborren piedras jajajaja adiós ah 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 No mames, porque siempre hay un super ataque de inicio mamon No mames, porque siempre hay un super ataque de inicio mamon